El conjunto de Amelia Valverde tendrá su primer amistoso en esta segunda mitad del año contra el Milan, equipo de la Serie A femenina de Italia, previo a una serie de eventos deportivos que sostendrán las albias azules, entre ellos y el más cercano, el campeón de campeonas ante Tigres, la Summer Cup, la Conca Champions y también el torneo de apertura 2024. Acá te contamos cómo llega Rayadas. Las actuales campeonas de la Liga MX femenil se plantan en este choque como el equipo con mayor experiencia. ¿Y por qué digo esto? Porque ya han tenido la oportunidad de disputar amistosos internacionales con otros equipos extranjeros, entre los que destacan el Houston Dash, el Kansas City, el Portland y ahora les tocará enfrentarse ante el equipo rossanero. Para este encuentro, la estratega costarricense no contará con la presencia de algunas seleccionadas nacionales, pero la buena noticia es que ya dispone de las nuevas incorporaciones para este Apertura 2024, como lo es Célica Arce y Paola Manrique, jugadoras que ya fueron presentadas por el club y que actualmente ya se encuentran entrenando con el equipo. Recuerda que este partido se discutará el miércoles 12 de junio a las 20 horas en el Estadio BBVA, así que te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales como 11diarioMX y 11diario.com, donde podrás encontrar toda la información. ¡Gracias! ¡Gracias!